NQNDeportivo.com Donde está la acción Es una clave también en el banco Entonces, es para tener en cuenta La velocidad es mucho de los costados Y los pases Vamos, vuelve Para el enero, vamos Vamos a la derecha para Carmona Carmona largo, buscando a Figueroa Maurica no puede Aislante grande en ataque pasado Ahí sale muy bien la tiene Ruiz Ruiz que te la pone en el centro Para el enero, para el enero, para el enero Y la pelota se fue para arriba Planta, dale Vivanco Dale Vivanco, que la abre para Mauri Mauri que engancha, Mauri al arco No puede, la tiene Firpo La tiene Firpo Lejo, lejo, lejo Ruiz por acá, que la rebota para Villa No, llega Villa, y recupera Y llega, y llega Y llega, que se frene A Castro, Castro que va a enganchar Castro que prueba el arco Arrigui Vivanco Ooooooooo Afuera Vamos Buscando a Zach Zach para Carrasquito Carrasquito que estaba irritado Dale Carrasquito, dale Carrasquito Vete Carrasquito Usted sabe Carrasquito, Carrasquito Que ayuda el Carrasquito Afuera Y llega para Castro Marque Firpo, Marque Firpo Dale Firpo, bien recuperado a Firpo Bien peleado, bien peleado Que no se de vuelta, vamos El centro Sale de fondo a Zach Esplutame, ahí Rojo Le cae en gol, le cae en gol Cuidado Sale Aliás Al contra de Rojo Firpo por allá Firpo por la izquierda Buscando, le angancha a Firpo Para Villa, Villa se la lleva, se la lleva Villa, 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 Villa SAC 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 Ay, la pilota se va Hay falta sobre Carrasquito Dice que no es árbitro Sale de fondo Jorge Newberry Buscando a Villegas Villegas peleando con Ramos Gana Ramos Vamos Sintio Vamos Sintio Abierto lo que les da Firpo, 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 Firpo Gol 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 Independiente de Neuquén Firpo Firpo con un golazo Una asistencia espectacular de Ramos Golazo Vamos el Rojo Vamos Rojito Pase Para el Orienta El Orienta que tiene el centro Ojo que no se de vuelta No olvidado Bien sacado por el Rojo Nieto que va por allá Nieto Nieto que tiene el centro Ojo El Orienta SACA Muy bien El Orienta magnífico Increíble La que nos salvamos Increíble La que Villa Mauri Mauri para el Hombre Águila El Hombre Águila que pone el cuerpo Se escapa el Hombre Águila Había falta Había falta para Marilla Estamos en estado Estamos en estado Barriento se va Se va Barriento Se va Barriento Roja para Barriento Es el número 6 Muy bien Sale Toledo No puede Toledo Contra el Hombre Águila El Hombre Águila que está enchufado Dale Águila Sale Mauri Dale Mauri Mauri Cambiala para Firpo Cambiala para Firpo Cambiala para Firpo No tenés a Vivanco Vivanco que está buscando Vivanco pasa Hacela Vivanco al arco Muy cerca Muy cerca Están moviéndose En libertad Después todos los demás Respetando su puesto Villa Villa para Firpo Está muy solo a Firpo Va a subir a la capucha Firpo 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 que la tiene larga Firpo Firpo que engancha Firpo de nuevo Firpo ¡Sáquela! 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 El Horrieta para hacerlo El Horrieta para hacerlo Está todo en rojo Defendiendo Ojo con esta pilota Rojo Hay que sacarla Saquela ¡Sáquela! ¡Arrega! ¡Arrega! ¡Sepe arrega! Que la tiene su mano Le va a pelear por el Horrieta ¡Gáne el Horrieta! ¡De vuelta! ¡Cuálma Ruiz! ¡Cuálma Ruiz! ¡Para palma! ¡Para Firpo! ¡Dale Firpo! ¡Fáil! ¡Fáil! El Dani, el Dani, el Dani que la tiene, el Dani que la tiene, el arco, casi, el arco. Toledo que gacha, Toledo que va a abrir para Marcos, no, Elorrieta, Toledo nuevamente, Toledo, Toledo, marchar, Elorrieta, Elorrieta con el centro, que no ve, no ve, no ve, saca, 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 Raúl, saca, Raúl, saca, Raúl, a Raúl, a Raúl, a Raúl, a Raúl, el CP, a Raúl, vamos Rojo, va a pelear Darío Rodríguez, no puede Dani, sigue peleando Dani, que la recupera, dale Dani, la va a tener Dani, 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 Juan Marruiz, Dani de vuelta, dale Dani, lo tenés a Firpo del otro lado, lo tenés a Firpo del otro lado, le falta, échamelo, échalo porque falta eso, tremenda jugada de gol, le voy a cortar, amarilla para Ruiz, amarilla para el 5, para Ruiz, duelo de Ruiz, de Lorrieta, de Lorrieta, de Lorrieta, que va a buscar a marchar, marchar, que va a buscar el centro, no, engancha, marchar, 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 que la entra, el centro para Dani, centro, saque el arco para Independiente, no puede, el Indio Ramos, el Indio Ramos que la abre para Dani, el Dani que la va a tener, el Dani que la va a tener, tenela Dani, tenela Dani, tenela Dani, Dani que aguanta, Dani que aguanta para Ruiz, Palma, Ruiz, lo tenés, lo tenés, lo tenés, Palma, 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 el Indio, el Indio, el Indio, casi, 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 la fue, va a pelear Dani Rodríguez, Juanma, la tiene el Dani, la tiene el Dani, la tiene el Dani, la tiene el Dani, lo vas a tener al hombre Aguilar, recupera muy bien el Ramos, Ramos terminó, 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 pasó Independiente de Neuque, pasó el Rojo de Neuquino, ¡No carajo! ¡Vamos Independiente! ¡Vamos Rojo! ¡Vamos Papá! ¡El equipo de Lifunero que se la baja contra todos! Esta vez, con muchos jugadores, tanto ha pasado, bajo, totalmente contentos e identificados, Carrajo, Independiente, está en la final del torneo regional, 21, en el camino queda Jorge Iubiri, último escalón, veremos si se da ante Bolívar. www.nvndeportivo.com, donde está la acción.